No caeremos en triunfalismos anticipados, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo se mantendrá al pie del cañón en Michoacán, toda vez que los resultados aún no son los deseados. Al reunirse con productores de aguacate en Uruapan, Michoacán, el Ejecutivo Federal dijo que han habido importantes detenciones y desarticulaciones de bandas, lo cual es una muestra de que la ruta es la correcta, pero llevará su tiempo. A mí me fue informado y lo comparto porque usted lo debe de saber. Recientemente la aprehensión de uno de los líderes de los grupos más enquistados precisamente aquí en Michoacán, los templarios, la familia michoacana, los templarios de Michoacán, esta evolución que tuvo, la decisión de estos grupos de delincuentes, de rateros, como lo escuché en el voz de alguno de ustedes y bien dicho además, me fue dicho cuando teníamos ahí alguna información sobre que no había muerto este personaje de algún enfrentamiento que en el pasado se había tenido, algunas voces y el secretario de Gobernación me lo podrá así confirmar. Bueno, pues él fue que además que me lo informó. Me dijo, a ver, me dijo, no es que se tenga sospechas, no es que haya aversiones, la gente de allá, la gente que viva bajo el acecho y la extorsión de estos grupos lo han visto. No es que se diga, no es que es un secreto a voces que este personaje hoy detenido o más bien hoy ha abatido en un enfrentamiento que tuvo con las fuerzas federales, fue quien los citaba, los llamaba, los extorsionaba y tenían que pagar aquí cuota. El presidente Peña Nieto felicitó a los michoacanos por su valentía, ya que a pesar del escenario de angustia y de zozobra que se vive en dicha entidad, denunciaron. Fue la denuncia ciudadana, fue precisamente escuchar a la sociedad, a quienes valientemente denunciaron las actividades delincuenciales de estos grupos, lo que permitió que se articulara la acción del gobierno federal, coordinadamente en el uso de inteligencia, que cuando yo digo qué es el uso de inteligencia, no van a suponer ustedes que pensaron, si el uso de inteligencia se hiciera un uso de herramientas tecnológicas precisamente para ubicar dónde se encontraban estos delincuentes e ir tras ellos. El primer mandatario dejó en claro que no se quiere alentar más violencia, pero las estrategias continuarán porque lo que se busca es dar golpes precisos y certeros contra el crimen organizado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.